Y ahora aquí Jorge Castellano, nuestro especialista en moda, arranquemos con la alfomba roja que hay mucho que platicar. Sí, hay mucho que decir, hay que tomar en cuenta que estamos iniciando la temporada de premios y alfombas rojas espectaculares. Y en esta ocasión tuvimos algunas que no lucieron mucho, pero otras que se veían verdaderamente gloriosas. Arrancamos con el papacito de Ricky Martin, vean nada más. Ricky Martin estaba bien, si lo analizamos todo su look es perfecto, pero trae un cuello de pajarita, que eso está súper pasado de moda. Ay no, ay no. Sí, sí, definitivamente. Este cuello palombre de smoking ya pasé, ya fue, fue en los noventas. Ya eso ya pasó, se dejó de ver hace mucho tiempo. Antes subió una fotografía que estaba meciando a su niña. ¿Eso qué tiene que ver con la mecienda? Pues no tuvo tiempo. No, definitivamente eso fue su único fallo. Ay guapísimo, ¿quién sigue? Vamos a ver el siguiente. Para parecerse a ti, Ricky. Bueno y a Lixa, que eran hermosas entre las estrellas, pero definitivamente su vestido ha causado mucha controversia, porque a algunos les gustó y a otros no les gustó tanto. A mí no me gustó, definitivamente parece, es un vestido que no le quedaba bien a ella, es de la última colección de Miu Miu, para Prada, donde veíamos a todos estos modelos caminando con las tiaras incluso, pero parece que en ella no la favoreció tanto la tiara en la cabeza, como que no gustó tanto. O sea que otro vestido le hubiera hecho que luciera más. ¿Sabes? Sobre todo que se hubiera más estructurado y que le diera más cuerpo, porque este le perdía completamente la cintura. Esos tirantitos, perdónenme, a mí también me sacan los gorditos de acá que no se ven bien. Aparte, muchos ataques al estilista de ella, de parte del público mexicano, diciendo, oye, ¿quién te pagó para vestirla así? La atacaste, lo hiciste fatal. Mira, a mí en general sí me gustó, y sobre todo la pareja que hizo con María Tavira, porque las dos llevaban vestidos con tonos que contrastaban con su piel, entonces eso me gustó y a la vez las dos iban, era su primera vez a la alfombra y muy sencillas, me encantó tanto Marina y a mí y Alicia sí me gustó. Es que es lo importante, es su primera alfombra roja en las grandes ligas, tienen que estar bien asesoradas para que realmente lleguen, luzcan y se vean fabulosas o espectaculares, porque es su momento y lo tienen que aprovechar al máximo. La sonrisa más bonita, yo creo, de Hollywood, Julia Roberts, a ver cómo te vio. Me encantó. Espectacular, sorprendió a todo el mundo, nadie se esperaba que llegara con este look de pantalón, realmente fue súper original y todo el mundo ha hablado muy bien de ella. A mí también me encantó. Preciosa. Ana, así lo sacamos para la boda, es que uno tiene que ver las alfombras rojas para después tomar ideas del 15 años, la boda y todo. Tomar nota, para que dejes de usar estos vestidos horribles de pastelazo y se pongan lo que está de moda, lo que se está viendo en las pasarelas. Claro, vamos a ver a Anne Hathaway. A mí me gusta mucho cómo se viste, a ver ahora. Completamente en el look más espectacular de Hollywood. Llevaba un animal print, que tal vez si lo analizamos podemos pensar que está fuera de lugar, pero no, es definitivamente el escenario ideal para llevar este tipo de piezas. ¿No te gustó? A ver, les voy a decir una cosa, ese estilo de brazo, ¿cómo se le llama esto? El escote se llama... Es un escote bardot. Es un escote bardot. Siempre te va a hacer brazo gordo si te lo pones aquí, si te lo pones acá arriba. Pero ella no tiene brazo gordo. Yo no he visto brazo gordo. Yo no he visto a nadie en la alfombra con brazo gordo. Todo está en tu mente. Nunca. Perdónenme, a mí no me gustó. A mí me gustó, fíjense, me hace lindo. A mí también me encanta. No, no, no. Ay, men, vayas a tomarse un cafecito. Vámonos, vámonos, vámonos a tomar un cafecito. Definitivamente el escote bardot la favoreció mucho, le alarga el cuello, le enfatiza el busto, se veía preciosa. Vamos a ver con primera patrón, si les parece. Claro que sí. Qué guapa, hermosa. Hermosa, para mi gusto también de las más elegantes de la noche. Definitivamente este pallet que llevaba lentejuela se veía muy, muy hermoso. A mí me parece muy bonito, me encanta el vestido, pero me parece que está siguiendo una línea desde hace años. Es lo mismo que se pone siempre. Para mí pasa desapercibida. No, 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 para nada. Se veía gloriosa esa falda con todo ese vuelo, lucía muchísimo. Oye, Lady Gaga, wow, el top de la noche fue totalmente el top de la noche. La hambre, ella siempre fue espectacular. Es espectacular, el vestido celeste que llevaba era glorioso. Ponte cara como de no. Es que mira, ya está muy pasada de moda que los zapatos y el bolso combinen con el vestido. Ahora voy a agregar que el zapato, el bolso y el pelo, que no debe combinar con el vestido. Me pareció ridículo que se combinara el tono del pelo con el vestido. Pero si alguien lo viera a decir Lady Gaga. Les voy a explicar, lo que pasó es que ella iba homenajeando a Judy Garland cuando hizo la misma película, la de Nace una Estrella. El look que llevaba era un homenaje a Judy Garland. ¿Pero el tono del pelo? Todo, todo completo. No llevaba, llevaba, cuando entró a la pasarela llevaba un turbante que se veía espectacular y definitivamente todos los críticos en todo el mundo la han puesto como la celebridad más espectacular y más gloriosa de la noche. El vestido era voluptuoso, sofisticado, hermoso, a más no poder. Al ganador de la noche, Alfonso Cuarón. Que alguien le arregle el cuello. Y lo peine, por Dios. Definitivamente un desacierto total su traje. Estamos hablando de una gala muy importante. ¿Y más tarde? ¿Qué me dieron? Es el antecedente de los Óscares. Sí, definitivamente. Están corriendo. Parece que se puso lo primero que encontró y se fue a los premios. Pero es que los creativos realmente son como así, ¿no? Si no es un genio despeinado, como que no es un genio. Así es. Yo siento. Sí, la realidad es que el look de un desacierto total. Memo, 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 Memo Martínez, que está con la gente ahí. Memo Martínez, pero un poquito más bronceado, déjame decirte. No, me pareció que parecía mago de kinder. O sea, ¿qué estaba haciendo el hombre ahí? Por el amor de Dios, si los están medicando porque sufren depresiones o problemas emocionales, no vayan a la alfombra o que alguien les elija el vestuario. Estaba haciendo homenaje a Reyes Magos. ¿Qué dices, Jorge? Me parecía el rey del carnaval, realmente. Pero hay que tomar en cuenta que él también estaba un poco homenajeando a la serie por la que fue nominado para estos premios. Hay que recordar que él está haciendo ahorita un personaje de gay en una serie que transcurre en un ambiente de drags y todo esto. Y el traje que llevaba era un homenaje a eso, a los personajes que ha hecho, incluso acaba de ser el personaje de Kinky Boots, que también es gay en el escenario. Y era un poco este homenaje a eso. Sí sabemos que llamó demasiado la atención, pero se robó el show. Pero no por ser gay tú tienes que vestir así, ¿eh? No, 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 es que él está... No, él no es gay. Él estaba homenajeando al personaje de la serie en la que está trabajando. Yo pensé que dijo, en México se está celebrando el Día de Reyes, déjame homenajear a los Reyes Magos. Gracias, Jorge. En tus redes sociales, por favor. Jorge Castellanos Oficial con doble F, no olviden seguirme. ¿Quién o que no delle esas grabas o algún, saludo. Además,ö, entonces también. Mira ahora, es importante. Se digo, ¿qué me合aba cuando lo quitaran! Break un può sacar el itu. Estamos aquí que no pase yo, Es deslizando el aro y tal tema. 입ferensamente en la que las travel allá del océ Christo ! Gracias por ver el video.